¿Conocen alguno de estos güeyes? ¿Por qué? Todos estos güeyes dejan caca. De alguna manera, entonces, va a ser el cuadro del deshonor. ¿A quién le pertenece esta bolsita blanca de popó de perro chiquito? Bueno, le corresponde a una mujer que tiene dos perritos chiquitos. Hola, oye, disculpa, una cosita. Tú, este, tengo un video tuyo en donde tú me dejas una bolsita de tus dos perritos, una bolsita con popó. Yo tengo el video, entonces, este... ¿Por qué haces eso? No, no sé. Yo normalmente me llevo las bolsas. Pero, o sea, me estás diciendo, lo niegas, entonces. Yo normalmente te llevo las bolsas y las tiro en el parque a donde voy. No, no hace nada, no hace nada. En el parque, o sea, pero a ver, tengo ahí de estos dos perritos. Disculpa, perdón, no recuerdo, no lo hago. Pero la dejas así, o sea, no es que se te cayó. Tú haces eso. Y eso me parece, o sea, somos vecinos. Al final de cuentas, imagínate. Lo que estamos, vivimos en el mismo entorno. Entonces, si tú haces esas cochinadas, nos afecta a todos. Por favor, no vale. Me llamó la atención que acá atrás estaba este póster que decía, sonríe, te estamos grabando. Al menos encontré a la mujer popomeraria que está aquí. Y bueno, le pude decir sus verdades. Pero, ¿de qué se trata esto? No, chéquense qué buena idea. Lo voy a poner acá. Mandé a imprimir todas estas fotografías. Todos estos que ven aquí, solo en este año me han dejado popós. Y la gran idea es hacer este cuadro del deshonor. De lo que se va a tratar el cuadro de deshonor, es poner este cuadro donde tiran sus popós. Y pedirle a los vecinos que nos ayuden, a todos los vecinos que también están sufriendo. Para que los reconozcan. O tal vez ellos mismos se puedan reconocer cuando van pasando. Y de esa manera, si hacemos todos este cuadro del deshonor. Pues vamos a terminar todos con esta terrible plaga o epidemia, no sé cómo llamarlo. De puercos que dejan sus bolsas con caca a los vecinos. ¿Conocen algunos de estos güeyes? ¿Por qué? Todos estos güeyes dejan caca. De alguna manera, entonces, va a ser el cuadro del deshonor. Ahí está, viejita. El cuadro del deshonor. Es el cuadro. ¿Está bueno, no? Sí. Entonces, mira, a ver. Todos estos me han dejado caca. Mami, ese se parece a mí, yo lo soy. Ahí estás. Ay, qué gana, cierta. No, pero bueno, pues este, todos yo tengo evidencia. Estos te dejaron unos pañales. El maestro limpio, pero es el maestro sucio. Está buena la idea, ¿no? Sí. La vamos a poner y así lo reconocemos. Bueno, ahí está, en el cuadro del deshonor. Cuídense mucho, ¿eh? Ahí está. Vecinos que aprueban el cuadro del deshonor. Así que va a pegar. Ahí, si se ríen ellos, eso quiere decir que tiene mucho potencial. Está buena la idea. Cambio y fuera. ¡Veo! 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 Gracias.